razón, porque se envileció subiéndose al estrado de su padre. Y nosotros vemos, pues, que la ley establecida por Dios, la ley de la justicia, de las consecuencias del pecado, la ley de la siembra y la cosecha, se cumple. Porque la Biblia dice, no se engañéis, Dios no puede ser burlado, Galatas 5, 7, todo lo que el hombre sembrar, eso también se engañará. Y aún pueden pasar muchos años, y aún puede pasar tiempo, y la gente puede pensar que no les va a pasar nada por algo que cometieron, sea un delito, una falta en el tiempo pasado, o nosotros mismos, después de haber cometido algún pecado, o haber hecho un delito, y no viene una consecuencia inmediata, podemos pensar, oh, bueno, ya pasó, nadie supo, nadie sabe, ya quedó en el pasado, todo está bien. No, la Biblia dice que no hay pecado, que sea oculto, que no haya de ser manifestado. Dios tarde o temprano va a salir, va a sacar a relucir nuestras faltas, nuestros errores, y aún si aquí en la tierra no tuviéramos aparentemente consecuencias, porque siempre las hay, de todas maneras, como cristianos daremos cuenta en el tribunal de Cristo, y toda la humanidad dará cuentas en el juicio del gran trono blanco. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, pueden haber casos en donde aparentemente la justicia falla, ha habido gente que es condenada siendo inocente, y son casos muy tristes, pero lo que ocurre más es, al revés, gente culpable que sale libre. Un caso muy famoso, ustedes recordarán, allá por 1992, 1993, un famoso jugador de fútbol americano de la raza negra, O.J. Simpson, salió acusado de haber asesinado a su esposa. Ya había habido casos de violencia doméstica, ella había ido a dar al hospital varias veces, todo apuntaba que él era culpable, él hasta se dio a la fuga, estuvieron los patrulleros de la policía de caminos detrás de él, siguiéndolo, parecía como que él quería escapar hacia México, y un amigo de él lo convenció de que no se fuera, regresó, contrató a un gran equipo de abogados para que lo defendieran, después de un largo juicio, un juicio que se televisó y se pasó al público, resultó inocente, lo declararon inocente. Todo el mundo sabíamos, los que vivíamos, algunos de ustedes todavía ni nacían, pero todos los que vimos ese juicio, los medios de comunicación, los testigos, los mismos abogados, todo el mundo sabía que él era culpable, pero salió libre, y él mismo no lo podía creer. Bueno, aunque la justicia humana falló en ese caso, las cosas de ahí en adelante no fueron bien para O.J. Simpson. La familia de su ex esposa metió una demanda civil que le ganaron, empezó a vender sus trofeos, encontró por ahí algunos trofeos que habían sido de él, los roba, fue a dar a la cárcel por eso, y en fin, la vida, el resto de la vida de O.J. Simpson no fue nada halagadora. Y se cumplió la justicia de Dios para él aquí en la tierra, pero igual si creemos que no hubo suficiente justicia para su crimen, eso no quiere decir que Dios no lo va a llamar a cuentas en otro tiempo. Entonces, vemos esto en la vida de Rubén. Es bastante grave ya el pecado de haber cometido un acto sexual con una persona con la que él no está casado. Pero era una concubina de su padre. Se subió al estrado de su padre y se envileció. Y eso no lo podía Dios pasar por alto. Aunque al momento que ocurre, no se menciona, no se da ninguna sanción de que le desagradó a su padre, de que este fue un grave pecado contra Dios. Nada de eso se menciona. Y al leer por primera vez uno el Génesis, uno puede decir, ah, mira, aquí en la Biblia se tapa el pecado. No, no, no se tapa. Tarde o temprano bien en las consecuencias. Y al llegar a la despedida de Jacob a la hora de su muerte, da esta terrible sentencia. Qué tragedia. Porque de los doce hijos de Israel encontramos grandes bendiciones. Incluso a los hijos de José. Por causa de José, Dios bendijo a sus hijos a la media tribu de Manasés y a Efraín, siendo que ellos ya no eran hijos de Jacob, sino nietos, porque eran hijos de José. De la tribu de Judá es de donde viene el Señor Jesucristo. La tribu de Leví tuvo la bendición de ser los que servían en la casa de Dios. Pero Rubén, el primogénito, el vigor, como dice aquí la Biblia, se envileció y perdió esa bendición y ese derecho de primogenitura. Oh, que Dios nos ayude a serle fieles a él, como cantamos en el himno al Señor, seamos fieles. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo servicio. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de recogimiento espiritual, aunque no es en la iglesia, no es en el lugar que tú has diseñado para eso. Pero, Señor, aún así podemos estar en comunión contigo y en comunión unos con otros. Y te damos gracias que nos permites, aún así, meditar en tu palabra y recibir alimento espiritual. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.